El programa La Luz del Naturismo, sanar sin engañar. Les voy a compartir una hermosa frase de una escritora estadounidense, que es Alice Walters. Dice, los animales existen por sus propias razones. No fueron hechos para los humanos, de la misma manera en que los negros no fueron hechos para los blancos ni para ser esclavos. O las mujeres creadas para servir al hombre. Te voy a repetir esta frase, pero que es muy fuerte y profunda. Dice, los animales existen por sus propias razones. No fueron hechos para los humanos, de la misma manera que los negros no fueron hechos para los blancos. Ser esclavos, o las mujeres creadas para el servicio y los placeres del hombre. Ya tenemos con nosotros al maestro Sayamichan. Muy buenos días, maestro. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Nancy Clara Torres. Bienvenida, sea alegría y qué gusto estar en el quinto programa. Miren, por favor, escuchen esto, que es muy sagrado. Miren, la mujer es lo más sublime que hay en la tierra. Ella no es una criatura, es una creadora, una creadora. Ella no es el objeto de los sentidos del hombre. No es un objeto. Es algo muy sagrado, muy poderoso. Una mujer tiene 16 veces más propensa que un ser humano. Ella es la madre cósmica, la madre divina, la madre de Dios. Y a una madre se le quiere más que a Dios. Y todas las mujeres están para ser madres divinas. Si no fuera por ellas, el mundo estaría desequilibrado. Ellas son las que van a manejar el mundo en pocas épocas. En pocas, ¿cómo se llama? Ellas van a dirigir el planeta a tierra. Son más cultas, más sabias, más conscientes, más humanas, más amorosas, más amorosas en todos los sentidos de la palabra. Ojalá que el hombre se ponga en sus zapatos y las cuide y las respete eternamente. Entre más respete una mujer, entre más la quiera, entre más la sublime, más se quiera a sí mismo. La mujer es el don divino que Dios hizo. Hay que cuidarlas, ni más que a una madre, porque a una madre es el que igual está a Dios. Ella no es una criatura, es una creadora. Es algo sublime en la tierra, una madre, una mujer. Así que bendito Dios que dices esta bendita enseñanza. Y también los negros tuvieron un poder muy grandioso, un gran poder. Ellos no son esclavos de ninguna sociedad. Ellos tenían una luz mucho, muy grande. Y ellos fueron los que manejaron el hernepismo y muchas cuestiones ocultas. Eran los magos del ocultismo, los negros y los africanos. Porque África tenía muchas relaciones por Egipto. Egipto es parte del África. Y tenían grandes iniciados y grandes maestros. Y hubo épocas muy sublimes de los africanos. Así que estamos en el camino de la luz. Y lo más importante, en esta tierra hay dos clases de hombres. El hombre animal perfeccionado y el hombre que está listo para ser un hombre dios. A eso venimos a la tierra. A ser hombres dioses. Como lo decían los textos de Teotihuacán. La ciudad de los hombres dioses. Eso quiere decir Teotihuacán. Y también en los mayas decían, muy sabiamente los mayas decían, la palabra maya quiere decir Dios en nosotros. Eso quiere decir maya. Ya tenemos un paciente aquí, ¿verdad? Bueno, quiero decirle que el hombre viene a realizar sus sueños aquí en la tierra. A convertirse en un hombre dios, un hombre divino, un hombre iluminado. Me da muchísimo gusto que, por favor, tengamos un paciente aquí. Bienvenida. Bueno. Muy buenos días, señor Ciro. Bienvenido. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Ciro Ramírez Osorio. Adelante, doctor. Ramírez Osorio. Ramírez, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Ciro. Ciro Ramírez Osorio. Ajá. Ciro Ramírez Osorio. Ciro. Ajá. Oye, a ver, pláticamos. ¿Qué tenías? ¿Qué te pasaba? ¿Cómo llegaste a la consulta con la doctora Daniel? Pláticanos bien, bien, bien. Sí. Bueno, yo soy de... Yo soy de aquí de... De un pueblo de... Jastro Guerrero. Jastro Guerrero. Ajá. Ajá. Perfecto. Soy de pueblo de Jastro Guerrero. Este... Pues yo, este... Mi oficio... Mi oficio... Anteriormente, pues yo me dedicaba a la albañilería. Sí. A la construcción. Ajá. Sí. Y, este... Y sufría con por... De un dolor... Un dolor en la pierna. Parte de la pompa hacia abajo. Entonces yo iba... Iba yo como... Ajá. Me decían que era la ciática. Y iba yo al médico y, este... Y me sacaban estudios de la... De la columna. Y me decían que era la ciática. Y así me la llevaban. Este... Me... Me daban, este... Inyecciones. Me retaban inyecciones. Medicamentos. Y me... Me controlaban por... Por un momento. Pero llegó el momento en el cual sentí un... Un dolor, este... Tan terrible en... En la parte de la ingle. Sí. Sí. Donde ya no pude, este... Ya no pude... Seguir mi oficio, pues. Este... Tuve... En cama... Estuve en cama... Como dos meses. Llorando. O sea, de dolor, dolor. Muy fuerte, pues. Muy fuerte el dolor. ¿Y sin dormir? Sí, sin dormir. No podía dormir, de verdad. No podía dormir. Era un dolor que... Que me hacía llorar, pues. Es un dolor muy... Muy fuerte, pues. Muy intenso. Sí, bien intenso, pues. La pierna, pues... O sea, no la podía desdoblar. No podía caminar. No podía hacer nada. Entonces, este... Pues, este... Fui al hospital. Fui con un doctor aquí en Tasco. Un doctor de patente. Y me sacó... Me mandó a hacer un estudio de placas de... De la ingle, del fébulo, de cadera. Entonces, este doctor dice... Este, tu problema, dice, es muy serio. Dice... No tienes cartílago. Se te acabó el cartílago. Te voy a dar un pase para... Para el hospital. Entonces, aquí en el hospital fui yo al hospital con mi esposa. Y me dijo... No me dio alternativa el doctor. Dice que necesitaba, este... Una prótesis. Este... Estaba muy... Ya no tenía cartílago, pues. Entonces, pues, yo me salí. Me dieron cita para... Para que me operaran. Para que me atendieran en mayo. Este mayo que viene. Entonces, este... Pero yo andaba... Andaba buscando, este... Más... O sea, otras cosas donde... Donde me dieran otro... Otro resultado, pues. Otra alternativa. Otra alternativa. Y fui a la... Fui a la ciudad de Cuernavaca. A consultar un traumatólogo allá. Entonces, ese traumatólogo me... Me checó, me dijo... Dice, efectivamente, si quieres... Necesitas una prótesis. Efectivamente, dice, ya no... Ya no tienes, este, cartílago. Este... Y, este... Y dice... Me dice, la operación, dice... Con todo y la prótesis... Te va a salir en ciento veinte mil pesos. Santo Dios. Santo Dios, sí. Ciento veinte mil. Entonces, este... Agarro yo y, este... Pues... Tomé las... Las cosas con calma. Este... Nos venimos. Este... Estuve aquí, este... Estuve aquí, este... Meditando. Todo... Todo lo que... Lo que me... Me estaba pasando... Este... Oraba a Dios, yo... Con mi esposa. Le pedía... Le pedíamos... Le pedíamos a Dios, pues... Por mi salud. Entonces, este... Este... Platicando con mi mamá, me dice ella, dice... Dice, va a venir, dice... Va a venir el doctor Chaya, mi chavo. Aquí, este... Aquí atasco. Y, este... Entonces, dije yo... Pues... Digo, yo voy a ir. Digo, voy a... Me digo, voy a ir yo. Y, este... Y fue... Fue así. Bien que me acuerdo. Cuando, este... Que fui con... Con mi hijo, pues... Y, este... Y, entonces, ahí fue cuando... Había testimonios, pues... De... De... De personas que habían ganado de... Del azúcar. De la diabetes. A través del... Del tratamiento natural. Entonces, este... Yo esperaba... Alguien que me dijera... Que sí se podía, pues... Ajá. Y, entonces... Por supuesto que se puede. Ajá, sí, yo... Yo... Yo esperaba... Ajá, una... 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 Una mente... Una alternativa más. Sí. Y, este... Y, este... Y, este... Sí, este... Me acerqué yo... Y fue... Me acerqué y fue cuando... Cuando... Cuando me dijeron que... Que yo se podía. Claro que se puede. Por supuesto. Ellos no saben curar. Y las inyecciones que te pusieron... Fueron... 500 veces peor. Peor, 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 peor. Te dejaron inválido, inválido, inválido. Y, en vez de curar, que te fregaron cientos veces más. Y el dolor aumentó, y aumentó, y aumentó, y aumentó, y aumentó el dolor. ¿Cierto o no? Sí. Dile la verdad. Sí, es verdad todo. Es verdad. Porque... Porque ellos no saben curar nada. Nada, nada, nada. Saben curar. No saben qué hacer. Ellos viven frustrados porque nunca curan a nadie. A nadie lo curan. Te dejaron pasar el tiempo con inyecciones, inyecciones. Son puros venenos mortales. Puros químicos, crueles y despiadados. Sin ninguna conciencia, sin ningún... Una sabiduría, nada. Todo lo contrario. Para que te fregaran más y fueras a la prótesis, a la operación, a la cirugía. A desgraciarte mil veces más. Yo, todavía. ¿Cierto o no? No, pues sí. Sí, sí, es cierto todo. Y, a ver, ¿con qué te curaste? Dile al público, ¿con qué te curaste? Dile, por el amor de Dios. Pues, este, este, pues, estuve yendo con la doctora Jimena, aquí a Taxco, y, este, pues, ella, este, pues, nos ha tenido mucha paciencia, pues. Claro, es una gran doctora, una súper doctora naturista, muy sabia para sanar sin dañar, pero ella no es muy sabia. Nos ha tenido mucha paciencia. Entonces, este, para iniciar el tratamiento, pues, el apoyo, el apoyo, este, de mi mamá, de, este, de mi esposa, pues, que, este, que, o sea, me han, me han, me han, me han ayudado mucho, ajá, me han ayudado mucho ellas, mi esposa y, 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 y mi mamá, pues, este, la doctora Jimena. Y, pues, en primer lugar, pues, está Dios, pues, que, que, pues, ahora sí, sí, sea él, el Dios, porque merece toda, toda la honra y la gloria, la adoración, todo merece, merece Dios. Entonces, este, pues, yo, hace, hace quince años también padecí de, 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 de una enfermedad, de, tenía hipertiroidismo. Sí. Y, entonces, este, me tomaba una, me tomaba, me dieron de alta, me dieron de alta, pero estuve muy enfermo, muy, muy, adelgacé mucho, de sesenta y siete kilos que pesaba, llegué a pesar cincuenta y tres kilos. Entonces, me recuperé, me recuperé, y, este, me dieron de alta y me dieron, este, tomaba una pastilla, una pastilla de por vida de cien miligramos, pero... De crímenes, de crímenes, de crímenes de por vida, de por vida, que arruinan tu vida. ¿Qué más? Cuéntanos, señor. Sí, este, pues, este, pero con todo y eso, yo, 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 este, yo padecía presión, presión alta, presión alta padecía. En la noche, este, sudoraciones, sudoraciones muy fuertes. Este, me levantaba de, me levantaba de mi cama, este, con, con muchas náuseas, asco, dolor de cabeza, y, este, dolor de cabeza, y, este, y a partir de que, de que empecé, de que inicié el tratamiento, pues, este, pues, no, no supe ni cómo. Cuando, 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 cuando me di cuenta, pues, ya no, ya no, este, ya no me daba, este, ya no me daba asco, ya no sudaban las noches, mi corazón ya no se me aceleraba, o sea, ya, ya, ya está, ya, ya estoy yo controlado, pues, de lo, de lo que es, este, la presión alta, todo eso. La pastilla, la de 100 miligramos, la dejé, ya, 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 ya voy para, ya voy para el mes, pues, que, 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 que ya no me la tomo, cuando me dijeron que no la tenía, no la tenía que suspender, pues, pero yo me decidí a suspenderla, pues, este, este problema que tengo, le, le diagnosticaron artrosis, un artrosis grado 4, a la de cuenta, un, era, era lo, es lo más, lo más fuerte, entonces, ahí en el estudio, aparece que la otra pierna, ya iba también para, 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 para lo mismo, para lo mismo ya iba la otra pierna, porque ya me dolía muy fuerte, este, ya no podía, este, voltearme para un lado ni para otro, entonces, entonces, con el tratamiento, pues, que la doctora, este, Jimena me, 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 me ha recetado, pues, me ha ayudado mucho, y pues, 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 esa pierna, la otra pierna ya no me duele, ya no me siguió doliendo, ahorita estoy en el, en el proceso, pues, de, de, de recuperación de, 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 de la pierna que tengo, que tengo mala, pues, yo creo yo que, es poco tiempo todavía, son, 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 son dos meses y medio, son dos meses y medio, la doctora, cuando vino la doctora Nancy, también me dijo, dice, que, yo platicé con ella, y ella me dijo que el cartílago lleva aproximadamente, un año en, 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 en volverse a regenerar, entonces, este, pues, todavía, este, tengo, 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 tengo todavía que luchar con, contra, contra, contra esta enfermedad que tengo, porque, pues, no es fácil, pero creo yo que, creo yo que sí se puede, me ha ayudado. Y dije, y si es fácil, si piensas que es fácil, va a ser fácil, si piensas que es fácil, va a ser fácil. Ahora, mira, una preguntota muy importante, ¿qué comías tú antes? Dile al público, por favor. Bueno, pues, mi comida, pues, era una, una comida muy, muy, muy fea, creo yo, pues, este, como comía, como era yo albañil, yo, me, me comía, me comía, me comía dos huevos, comía queso, comía crema, comía carne, carnitas, comía pollos rositados, comía, este, no, comía, nada que ver con, 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 con las, con las frutas, con verduras, nada que ver con eso, esa era mi comida. ¿Cómo, cómo estaba tu digestión antes? ¿Cara cuando ibas al baño? Pues, pues, hasta eso, para, para mi digestión, pues, no, 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 no andaba tan mal, pero, pero yo, o sea, yo, yo sentía que, o sea, a mí, lo mismo era la, la, la presión alta, la presión alta, a mi digestión, en sí, en sí, pues, no era, o sea, así, no era tan, tan mal, así podía ir al baño. No, ¿cuántas veces al día iba hasta el baño antes? No, pues, iba tres veces al día. ¿Y ahora cuántas veces vas? No, pues, ahorita estoy yendo como, estoy yendo como seis veces al baño. ¿Y cómo está tu sueño ahora? Pues, ahora, ahorita, pues, sí, ya puedo descansar, ya puedo descansar un poco mejor, porque cuando tenía el dolor, me recitaban, este, tomaba pastillas, y me, me controlaban el dolor, y ahora estoy sin pastillas, controlándome solamente, o sea, vivo controlándome porque se me va el dolor con, con la, con las terapias, pues, con, 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 con los jugos. Esto me ha ayudado muchísimo, esto me ha ayudado muchísimo. Y usaste el rechazador celular, pero mira, ya nos llaman a un corte, vamos a ir a un corte rápidamente, porque el corte es más rápido, más importante que el sol. Vamos a ir al corte y regresamos, por favor, es Ciro Ramírez. Osorio. Osorio, no cuelgues, escucha, te seguimos entrevistando, por favor. Sí. En este programa, la luz del naturismo sanal, sin dañar, para todas aquellas personas que tienen interés en venir a consulta, o a los eventos que vamos a tener subsecuentes, les recuerdo la dirección, estamos ubicados en la calle 16 de septiembre, número 49, Colonia Centro. 16 de septiembre, número 49, Colonia Centro. El número telefónico es 721-690-0785. Les recuerdo que la siguiente semana tenemos dos eventos muy especiales, el jueves y el viernes, jueves a las 10 de la mañana y viernes a las 4 de la tarde, lo establecimos para la gente que puede por la mañana o por la tarde. Tenemos una meditación gratuita aquí en el centro, y después de esto vamos a tener las constelaciones familiares también. La meditación es gratuita y las constelaciones familiares tienen un costo. Si gustan preguntar más información al respecto, pueden llamarnos. Las personas que vengan a la meditación y no quieran quedarse en las constelaciones, no hay ningún problema. La idea es seguir creciendo juntos. Y también para el sábado tenemos la clase de cocina. De este sábado de noche, estamos hablando que el 3 de marzo tenemos la clase de cocina gratuita. Ahí sí es importante que se anoten el número telefónico 721-690-0785. 721-690-0785. Adelante, doctor Chaya. Gracias. Ahora sí, bueno. Sí, adelante. Gracias. A ver, Chico, por favor, síguenos platicando. ¿Cómo está ahora tu dolor de ciática? ¿Cómo ha disminuido? Platica del público, por favor. Sí, bueno. Bueno, pues los doctores me decían que era la ciática. Pero en realidad no era la ciática, era la artrosis, pues. La inflamación del nervio, de la cadera, del semur. Bueno, eso me decían los médicos, que era la ciática. Pero en realidad, pues, no era la ciática, sino que había desgaste de cartílago. Se me estaba desgastando el cartílago. Bueno, los doctores nunca, o sea, no me, no me, no me, no pusieron, no pusieron la atención que era otra cosa, que era la artrosis. Pues, pues, por esto llegué a ese grado, artrosis, un grado cuatro. Este, porque ellos decían que era la ciática, pero al final de cuentas, pues, no era la ciática, era la artrosis. Este, pues, sí, un, 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 es un, era un, un dolor muy fuerte, pues. Un dolor muy fuerte. Entonces, pues, ya no tengo cartílago, pues, y los huesos, rosa, gusto con el hueso, y es un dolor, un dolor fuerte. Todavía, aún todavía sigo, sigo luchando con, 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 con malestares, pues. Pero, pero ya me disminuyó el dolor. Ya no, ya no, ya puedo dormir más en, en, en la noche, ya puedo dormir más. Ya me estaba, no, sin dormir, no, 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 no puedo dormir, pues. No, sin dormir me, me pasaba. Ajá. Y me, este, no, y, y, y era un dolor muy fuerte que, pues, solamente mi esposa se daba cuenta, pues. Este, el dolor, el dolor tan grande que, que era, pues, que estaba pasando. Y yo, pues, yo, este, oraba, oraba a Dios, le pedía a Dios. O sea, este, todo esto que, que me, que me estaba sorprendiendo, es que, fue con, con un propósito, pues. Con algo, con algo, pues, con un propósito. Le pedí perdón a Dios por, por, este, por, por mi pasado, por la mala alimentación. Por, este, por, este, por no haberme cuidado. Este, le pedí perdón, le pedí perdón a Dios. Y, pues, yo creo que la vida, la vida es un regalo. Es un regalo. Es un regalo divino. Y la vida es pura alegría, pura amor. Mira, eh, Ciro. Es muy importante lo que te voy a decir ahorita. Así como tú sufrís tanto dolor en tu pierna, en tanto la inflamación del hueso, del femur, de la cadera. Todo ese dolor tan intenso que tenías, también lo tienen los animales. La carne, su venganza, es que nosotros nos comamos su carne. La carne es malísima, malísima, malísima que es la carne. El miedo, la angustia, el pavor, el pánico, el dolor que sufre el animal como lo están matando. Todo ese dolor tan intenso, lo dejas en su carne y te lo estás comiendo tú. Ese odio, ese miedo que tiene el animal, te lo estás comiendo tú. Y el sufrimiento que tú tienes, también lo tuvo el animal. Por eso es que es muy importante no comer carne. De ningún tipo. No somos carnívoros. Tenemos que aprender a comer millones de millones de platillos vegetarianos. Ahí tenemos un bonito libro que hizo mi hija Jané que se llama Ser vegetariano hoy. Para que te des cuenta que hay muchos platillos divinamente deliciosos y mucho más deliciosos, miles de veces más deliciosos que la carne. Y no te dejas, te dejas satisfecho. Y cuando come uno carne, nunca está uno satisfecho. Nunca, nunca, nunca. Tiene uno que ver más y más y más. Hasta que te enferme, ¿cierto o no? Sí, pues sí, yo aprendí a través del conocimiento de la Biblia. Aprendí que uno es uno administrador, uno de su vida. Uno, la vida es un regalo de Dios y nosotros somos administradores. Según cómo nosotros cuidamos nuestra vida, así es que nuestra vida va a producir. O sea, si nos cuidamos, si comemos lo que es las verduras, pues vamos a estar bien. Vamos a poder disfrutar de la salud. Vamos a poder disfrutar, o sea, bien. Bien, porque, y al final de cuentas, pues, uno tiene que dar cuentas a Dios de cómo administró uno su vida. Entonces, digo yo, muchas veces no quiere uno pagar el precio. Vamos a poner los que tienen, los que tienen los diabéticos, los que tienen azúcar. Pueden pasársela pidiéndole a Dios que lo sane, pero si ellos no cuidan su alimentación, pues yo creo que no pueden ser sanados. Por eso yo pienso que Dios nos da la sabiduría para poder, para poder cruzarnos. Y pues nada mejor que el azurismo, pues, porque es pura sin dañar, pues. ¿Qué terapias te recomendó la doctora Jimena? Dile al público. ¿Y qué pastillas te recomendó? ¿Y qué alimentos te recomendó? Dile al público, por favor. Sí, pues, me recetó, me recetó, me recetó, le llaman jugoterapia, pues. Son jugos, pues, de la mañana, que los tomaba con zanahoria, lechuga, tapio, perequil, y brócoli. Ajá, y yo, este, me tomaba, este, me tomaba, me tomo todavía la toronja con nopal, con nople, y, este, y tabla. Ajá, y al mediodía me, 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 me como mi ensalada de quitomate con, con aguacate. Me tomo el, el tónico de la vida, lleva betabel, lleva, este, jugo de toronja, de limón, cebolla, ajo, este, la, este, después, la tarde, las piñas, pues, la piña con fresa. Ajá, y, sí, este, el, el barro, pues, que me recetó en, 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 en la parte donde, donde me duele, en la pierna, en la rodilla. Ajá, el barro, el barro, pues, el barro, es, 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 bueno, pues, el barro también. Pero, pues, como, me empiezo a voler, este, me lo pongo, y, este, y me ayuda mucho. Me recetó también, este, los baños de sol, los baños de sol en la mañana, este, ahorita no los he tomado, pero los he tomado, ahorita no, no los he tomado por, por otras cosas que estaba haciendo, y, este, pero los estuve tomando, los baños de sol, todo ese tiempo cuando, 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 cuando tenía intenso el dolor, los estuve tomando ya, ya, este, había, había, ya, ya, ya andaba con, con dos bastones, pues, ya no podía caminar porque el dolor eran las dos piernas. Ajá, pero ahora, pues, el dolor ya me disminuyó, el dolor de una pierna ya se me quitó, y ahorita estoy con, con, con la otra pierna, todavía, todavía aún, o sea, se me bajó lo inflamado, pero puedo sentir cuando está rozando hueso con hueso y, 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 y me causa, me causa dolor todavía, me, 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 siento que se me dobla el pie, pero, pues, ya mejoré mucho, ya mejoré mucho en, 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 este, en la inflamación, ya no, ya no la tengo, no la tengo igual, y, como le digo, la presión alta, este, ya se me, ya se me, ya se me, ya se me, puedo sentir yo que ya me, ya me, ya me, ya estoy relajado, las náuseas en la mañana, el vómito que me daba, era, era una cosa fea, pues, que levantándome, luego, luego, lo primero que era ir a, ir a vomitarme, ajá, el dolor de cabeza, las sudoraciones en la noche que tenía, y todo eso, pues, ya, 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 este, me siento mejor, ya estoy bien, pues, puedo sentir que ya estoy bien, pues, de, de eso, ahorita estoy, estoy en la lucha contra, contra lo, 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 lo que es la artritis, pues, de la pierna, ya, todavía, todavía no, este, todavía no me recupero al, 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 al cien por ciento, puedo decir, porque todavía me duele, pues, pero, pero voy para allá, yo creo que, yo creo que, pues, ahora sí, sí, todo es, de por Dios, Dios es el que me, es el mejor maestro, el mejor maestro, el mejor maestro para quitar cualquier enfermedad, es el dolor, el dolor, el dolor, es el mejor maestro de la tierra, es el único que le hacemos caso, al dolor, al dolor, al dolor, si no fuera por el dolor, nunca hubiera llegado con la doctora, este, Ximena, nunca hubiera llegado con ella, ahora, mire, ¿qué opina de la doctora Ximena? Dile al público, por favor, dile sinceramente, ¿y qué aparato usted recomendó? Dile al público, por el amor de Dios. No, pues, sinceramente, pues, este, cuando, cuando llegamos, cuando llegamos ahí con la doctora Ximena, o sea, la verdad, nos, nos sorprendimos, este, con mi esposa, o sea, la, la nobleza que tiene, y este, el deseo de, 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 de que los, este, pacientes, este, pues, se curan, pues, se cure, pues, se puede, se puede, se puede ver, pues, o sea, que, que el anhelo, el deseo, pues, de que, de que el enfermo se cure, este, mucha paciencia que ha tenido, cuando vamos, este, así a consulta, o sea, no le importa, no le importa el tiempo que, el tiempo que, que se, se pase con nosotros, tiene, 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 tiene mucho, tiene mucho tiempo para, para, para decirnos, para explicarnos, paso por paso, y este, y más que nada me sorprende, pues, la seguridad que tienen, la seguridad que tienen ustedes, ustedes, usted, usted, doctor Chaya, y la doctora Nancy, una vez la he visto, y la doctora Jimena, me sorprende, la seguridad que tienen, de, una mente de decir, que si se puede, que si se puede, y pues, viendo la, la escritura, la Biblia, dice, dice la escritura, que Dios, que Dios no nos ha dado, un espíritu de cobardía, dice la escritura, que Dios nos ha dado, un espíritu de, de poder, de amor, y de dominio propio, entonces, uno, uno, uno puede vencer, creo yo, uno puede vencer, en, 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 en la enfermedad, solamente, solamente, solamente lo que tiene uno que hacer, pedirle a Dios, y seguir el tratamiento, el, 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 el naturista, pues, pedirle a Dios mucho. Hola, este, por, por favor, este, Ramírez Osorio, quiero, mira al público, le dirías de comer carne a tus niños, a tu esposa, le volvías a dar comer a ellos, alguna porquería de esas, algún veneno mortal, le darías medicinas a tus hijos algún día, o me dirías a tomar medicinas. Pues, este, pues, este, pues, yo estoy en, 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 estoy en, 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 en esto con mis hijos, pues, de, con mi esposa, de, 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 que cambien su, su alimentación, pues, porque la verdad, la verdad, es un, un, es una tristeza, un, 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 un remordimiento, pues, en, 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 saber yo que, que, que la salsita, el, 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 el queso, el jamón, todo eso, este, 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 es malo, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, si, si, si hay un remordimiento en uno, de verdad, de, 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 ahorita mis, mis hijos, pues, ellos ya están grandes, este, pero, pues, yo los, los extorto y les digo que vamos a cambiar su, les voy a cambiar su alimentación, pues, y pues, ahorita, pues, ellos, ya, este, ya empezaron a, a comer lo que es, este, lo que es la verdura, pues, cuando antes no, no, no había eso en mi casa, pero, este, ellos, uno, uno, un hijo, pues, le cuesta más trabajo, y el otro dice que sí, que, que le va a echar ganas, pues, o sea, que le gusta la verdura, pues, ajá, sí, estoy, estoy en esto con, con mis hijos, pues, pero yo de mi parte, pues, yo, con mis hijos, si hay un remordimiento de, de saber que está uno envenenando uno a la familia, pues, así, no, 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 bueno, no es bueno eso, pues, no es bueno esa alimentación que lleva uno, no, por eso está toda la humanidad, en pena, toda la humanidad, y vete a ver al seguro social, hay trescientas mil personas, diariamente, visitando al seguro social, y no curan a ninguno, a ninguno lo curan, no te imaginas cuánto he acuerdado hay en eso, sufriría, obviamente, todos los pacientes entran y salen enfermos, y enfermos, y enfermos, y enfermos, y nunca los curan, ni ellos pueden con su propia salud, ve lo que comen los médicos, ve lo que comen las enfermeras, ve cuánta porquería se comen las enfermeras, y los médicos, siempre están intoxicados, envenenados, atascados, de mal humor, cansados, fatigados, estresados, y sumamente, mal, equilibradamente, porque se ponen muy nerviosos, porque nunca han curado a nadie, a nadie los han curado, ni de la diabetes, ni del cáncer, ni de la úlcera, ni de la gastritis, ni del insomnio, a nadie curan, a nadie curan, te lo digo en serio, porque ya tengo 56 años, dando consultas, y 39 años en la radio, sin fallar, con la edad de sanar, sin dañar, pero ahora viene una cosa, sinceramente, por favor, dile, ¿qué le dirías tú a los médicos? ¿cuánto tiempo estar sufriendo? ¿cuánto tiempo? ¿y nunca te curaron? ¿y en cuánto tiempo llevas con la autora Ximena? ¿y cómo sigues tú adelante? Dile al público. No, pues, puedo decir yo que, pues, yo iba con el médico, y lo único que se interesan, pues, este, lo único que ellos quieren, pues, este, pues, que lleve uno el dinero, pues, ¿verdad? Ajá, y, este, pues, no descarto que habrá algunos, algunos médicos, tal vez que tengan un corazón noble, pero, pues, a mí me tocó, me tocó un doctor en el cual, este, me, lo único que quería sacarme el dinero, pues, porque, porque, porque no, no, no me, no me dijo, no me dijo, no me dijo la verdad de, de mi caso, y todo eso me llevó, ahorita lo que estoy, este, lo, lo, lo que estoy atravesando, ajá, y, 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 y aquí con la doctora Ximena, pues, llevo dos meses, llevo, llevo, voy para los tres meses, en el cual, pues, este, en el cual, pues, me, pues, me, me he sentido mejor, le digo, ya sané, ya sané de lo, de, de lo, de lo, de lo que le, de lo que padecía, pues, de la presión alta, y las doraciones, y el asco, las náuseas, la otra pierna se me sanó, como les digo, y, pues, todavía, todavía estoy, todavía estoy en, 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 le, le, le puedo llamar yo, todavía estoy en el, en el, en este, en el ring todavía, y, pues, este, todavía tengo, 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 tengo que vencer este, este problema, pues, este problema de artrosis, este problema de artrosis, que, pues, muy, muy feo, de verdad, muy feo, ahora yo puedo decir que, yo le puedo decir a, a todos, a todos los que nos escuchan, que, este, que, pues, este, cambien su, su, su alimentación, este, que, que se atiendan, ahorita, ahorita, ahorita que pueden, pues, y nada mejor que con, 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 comiendo, comiendo vegetales, que dejen, que dejen, que dejen, pues, todo, todo, todo lo malo, las carnes, las salchichas, el huevo, este, jamón, la longaniza, todo eso, es algo muy, algo muy, muy feo, de verdad, es una, una porquería, puedo decir yo, una porquería, todo lo que, todo lo que uno come, pues, y, este, puedo decirles yo, que, yo me atrevo a decirles, pues, que, 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 que sean, sean unos buenos administradores de su vida, pues, cuando uno, cuando uno, cuando uno, cuando uno, este, está uno ignorante, pues, ignora uno, lo que es una enfermedad, se le hace uno, se le hace uno, se le hace uno fácil, meterle al cuerpo, todo, 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 lo, todas esas cosas feas, cuando uno ignora, pero, cuando, cuando, cuando llega el, el, el momento de que está uno atravesando la enfermedad, el dolor, es ahí cuando uno se arrepiente, y dice uno, este, ¿por qué no cuide mi alimentación? ¿Por qué no hice esto, lo otro? Entonces, es ahí cuando uno, este, se arrepiente uno, y, pues, hay opciones para aquellos que lo hicieron ignorantemente, pero los que, los que lo están escuchando y están a tiempo, creo yo, que deberían de preocuparse, preocuparse, pues, más por, por su salud, porque sin salud, no, 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 este, pues, no, no somos nada, pues, no somos nada, entonces, la, la salud es un, es una felicidad, pues, de nada sirve tener, este, dinero, de nada sirve tenerlo, sino, tener, tener el dinero, pues, si, si, si no tenemos la salud, y, y entonces, este, pues, antes que nada, creo yo que Dios, Dios es un todopoderoso, él va por delante, sobre todas las cosas, ahora, ¿cuánto te cobró de consulta? De verdad, de verdad, yo me sorprendo, de verdad, ¿eh? De verdad, yo me sorprendo, cuando yo iba con el, con el, con el médico de patente, este, iba yo, y me cobraba, me cobraba, me sacaba mi consulta de, de doscientos cincuenta, trescientos pesos, pero, haga de cuenta, iba ahorita, y a los ocho días, me volví a sacar otra vuelta, eso, y con la medicina, no, muchísimo, pura cosa que me estaba dañando, y aquí con la doctora Jimena, me sorprendo, lo único que he gastado, lo único que he gastado de consulta, son, son doscientos cincuenta pesos, que yo, veo yo que no, o sea, no es nada, pues, no es nada, es lo único que he gastado yo, en, en ella, y ya los demás, pues, son, me lo he gastado en mí, que son los jugos, pues, son, la verdura, ajá, sí, 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 de verdad, de verdad, yo me sorprendo, de verdad, que me he sentido mejor, no digo que ya estoy bien, 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 pero, de, 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 de diez, para abajo, ¿cuánto tienes de ganancia? bueno, al, al principio, al principio, tenía, tenía, cuando ya no podía mover, me sentía, de mal como el diez, en el cual yo ya, yo decía, yo, yo ya quiero que llegue la operación, yo ya no aguanto más este dolor, ya no puedo más, decía yo, en, 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 en mi cama, yo decía, llorando, ahora, pues, ya, del diez, pues, ya me rebajó a, vamos a ponerle un, un cincuenta, va, un cincuenta, va, un cincuenta, va, pero, yo le digo, he visto, he visto, he visto, yo cambio, he visto mejoría, pues, he visto mejoría, mira, mira, Giro Ramírez, por favor, este, a ratito, como a las, una de la tarde, tengo otro programa, aquí, está tan de la tarde, de una, dos de la tarde, ahí te va a decir la doctora Nancy, para que, te vuelvas a comunicar con nosotros, para aquí, para todo el pueblo de Jojuta, porque este, este estación no llega a Tascos, no llega a muchos, a muchos pueblos, y lo más que déjame decirle es que la dirección de la doctora Jimena, es calle Ancha, número veintiuno, en Tascos, Guerrero, cerca de la facultad de enfermería, y cerquitita donde está la tienda Coppel, hacia abajo, está ahí, la doctora Jimena, mira, una preguntota muy importante, ¿cuánto tiempo de estar enfermo, y cuánto tiempo tienes con la doctora Jimena? No, pues, de estar enfermo, de estar enfermo, de estar así, que caí, que recaí, que dejé el oficio de la bañilería, fue, fue de un, fue aproximadamente, de un año y medio, de un año y medio, en el cual yo no podía estar sin, sin pastillas, pues, no podía estar sin pastillas, ahorita, en el, ahorita, a partir de que empecé, con la doctora Jimena, pues, este, ya no, ya no, este, ya no consumo ni una pastilla para dolor, ni una pastilla para el dolor, consumo, este, pues, llevo, 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 ya, ya voy para los tres meses, en los cuales, ya ni, ni, ni una pastilla, ninguna pastilla siquiera me tomo, ya, dejé todo esto, de las pastilla, menos en los que me giro, este, pues, tengo, treinta y cinco años, pues, estoy muy joven, 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 si, estoy joven, claro, de verdad, de verdad, a losountain, empieza la vida, así, sígueme, sígueme, ya se yo manda la copa, ahorita, por favor, este, a la una de la tarde nos vemos, aquí nos vamos a volver a oír, Ahí llega la doctora Nancy Clara Nancy, toma la bocina Y mire dónde estamos y cómo, por favor Claro que sí, doctor Los invitamos aquí al Centro Naturista de Ixtapan de la Sal Estamos ubicados en la calle 16 de septiembre Número 49, Colonia Centro 16 de septiembre, número 49, Colonia Centro Muy cerca de Avenida Juárez El número telefónico es 721-690-0785 721-690-0785 ¿Usted va a despedir el programa, doctor Shaya? Sí, muchas gracias, doctora Nancy Con mucho cariño, con mucho gusto, como siempre Por la sabiduría de tenerles a mí más y mejor El gurú con la idea de sanar sin dañar el cuerpo y el alma Ojalá que tengan conciencia y que nos recomienden Que le conviene a la doctora Jimena y a la doctora Nancy Clara Muchas gracias que Dios los ilumine Y recuerde que venimos a dar y a recibir amor Con amor todo Con amor nada Que la paz sea con ustedes Hasta mañana, adiós mediante Pacto Sincronización Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!